Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero ahorita no, no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como los niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Go, 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 chay, tú como dirías lo pasco Si quieres te lo digo en portugués Eu gosto de você Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando con Aitana y ya pensando en buscarte Y yo en cruzar el charco pa' poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como un Formula One Paso de cero a cien, contigo impulsioné De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer Me abrazaste y volé, te juro que volé Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel, que eso está muy bien Mon amuchetén, parece un cliché Pero no lo es, contigo aprendí Lo que es vivir, pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles Somos increíbles